A ver, buenas noches con todos, bienvenidos a la artesanía en creche. Vamos a hacer una pequeña demostración. Les voy a disculpar, así que estoy aprendiendo, ojalá que nos salga el maestro nuestro. Pero vamos a intentar, no es de nuevo. Este es el material que utilizamos. Está combinado con tres tipos de arcides, de roja, la blanca y la castoria. Cada tipo de arcilla tiene sus componentes. La arcilla roja utilizamos el color para que los productos salgan rojitos. La arcilla blanca es para que tenga plasticidad, para que nos salga el tono, para que se mire fácilmente. Sin la arcilla blanca no se leva porque la roja no tiene plasticidad, se sienta o se raja. Nos dificulta en el tornado. Para eso es la combinación de la arcilla blanca, para que compacte mejor. Para que nos ayude en el tornado. Una refractoria lo combinamos para que resista la temperatura, para que no se raje, no se desforme la quema. O sea, para que no se pasione mucha fe.